La polémica de hoy Bueno, y la polémica de hoy titula así a manera de una interrogante porque este es el país de las interrogantes y de las incertidumbres Trabajo por horas a la brava Al parecer, vamos a ver la... A ver, pongámosla El cromo Pongámosla en la imagen El cromo, digo, la claqueta Este, ¿qué hora es? Pues van siendo como cinco y cuarenta y cinco ¿Y a cuántas horas habremos trabajado? Realmente no lo sé, dice la ministra Núñez que quiere imponer en la asamblea el trabajo por horas ¿Qué hora es? Disculpen, vuelvo a preguntar la ministra Núñez Así es, ¿no? Porque al parecer, queridos amigos de nada sirvieron los resultados de la consulta popular del pasado veintiuno de abril en lo referente a la pregunta del trabajo por horas El gobierno con una aparente presión del sector empresarial busca otras vías para implementar ese mecanismo Pero es muy importante, en primer lugar, tener en cuenta cuáles fueron los resultados de la consulta popular en la mencionada pregunta Ya, el no lo dieron casi seis millones ciento noventa y un mil ciento ochenta y un ecuatorianos Es decir, sesenta y nueve punto cincuenta por ciento del electorado Dijo no Mientras que por el sí votaron tres millones de ciudadanos equivalente al treinta punto cincuenta por ciento Es decir, el no le dio un contundente dos a uno al sí en esa pregunta Con ese resultado, las condiciones laborales se mantienen iguales ¿No es cierto? No hay cambio alguno ¿No es cierto? Se mantiene la prohibición del trabajo por horas como señala el artículo trescientos veintisiete de la Constitución Así es, esto está muy claro Ganó el no, entonces las condiciones laborales se mantienen intactas No debería pasar absolutamente nada Ya lo dijiste tú Esto señala el artículo trescientos veintisiete de la Constitución Pero, ¿qué dice ese artículo? Estamos leyéndolo en estos momentos ¿Qué dice? La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa Artículo trescientos veintisiete Se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora La contratación laboral por horas o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley No hay a dónde perderse Ahí está clarito lo que dice el artículo trescientos veintisiete de la Constitución El trabajo por horas está prohibido Así lo dice Y el incumplimiento de estas obligaciones pues será sancionado de acuerdo con la ley Eso es lo que dice Entonces, bueno, para eso estaba la pregunta para ver si hay alguna reforma pero no, señores Y a pesar de que la Constitución es muy clara la Ministra del Trabajo se va contra la vía Ella anunció que se realizarán estudios para mediante acuerdos a través de acuerdos ministeriales formalizar el trabajo por horas de forma permanente Bueno, miremos y escuchemos entonces lo que dijo la, ¿cómo le dice la tía Ivón? La tía Ivón, la puntual, la del reloj Nosotros hemos empezado ya a realizar el estudio pertinente para dar la oportunidad a través de otras modalidades de trabajo que el Ministerio de Trabajo las puede regular a través de acuerdos ministeriales para que se encasillen en el trabajo por horas permanentes tal como se encuentra actualmente en el Código de Trabajo Nosotros tenemos contrato de trabajo por horas permanentes Ahí está hablando justamente la Ministra de Trabajo Ahora verás, incluso después de perder una consulta pues que ellos no reconocen que la perdieron que bruto que soy Ellos dicen que ganaron 9 a 2 pero cualquiera que no le salió la pregunta porque si no hubiera sido 11 a 0 en la lógica del gobierno Guarda uno un tiempo de silencio al menos sobre el tema No lo vuelve a poner sobre el tapete Qué raro Por supuesto Y eso también evidencia de que si ellos creen que se puede implementar el trabajo por horas mediante acuerdos ministeriales Muchos se preguntarán para qué se gastaron 60 millones de dólares en una consulta popular si es que se han podido hacerlo sin consulta Además de todo eso Es más, yo realmente creo que de todas las dudas la que más le pesa a la gente es esa gastarse 60 millones de dólares y ahora quieren pasar un proyecto de ley por la asamblea Déjate de joder Bueno, y como era de esperarse ya en los grandes medios de comunicación se está intentando posicionar justamente los beneficios del trabajo por horas Mira, aquí tenemos un titular en este caso de Coavisa Aquí dice Insisten en el trabajo por horas Una modalidad se implementaría mediante acuerdo ministerial Mira, ha sido facilito emites un acuerdo ministerial Toma Aprobado el trabajo por horas Pero si fuera otro gobierno hubieran sacado A pesar de haber perdido una consulta insisten en el trabajo por horas lo cual es ilógico lo cual no está bien Hubieran hecho alguna sanción moral o discursiva de lo que ellos ven Aquí es pura noticia Insisten en el tema y no pasa nada Y bueno, los empresarios también llevan su discurso obviamente ante los medios de comunicación para convencer a la población de que el trabajo por horas generará muchísimos puestos de trabajo mucho empleo Perdiendo los derechos y de forma regresiva Miremos lo que dijo una reciente entrevista Felipe Riva de Neira presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador FedExport Veamos Pero hay picos ¿no es cierto? Como el que acabamos de hablar de un día de la madre en donde fácilmente se podrían contratar gente adicional y ahí es donde entraba el contrato por horas ¿no es cierto? Gente que ayude no sé en las áreas de empaquetamiento en las áreas de postventa y que no se los requiere todo el año pero esa era una opción de generar empleo Lamentablemente como te digo lo que se estableció en la narrativa por quienes no quieren realmente el desarrollo del Ecuador es así de simple y hay que decirlo con todas sus letras y simplemente establecieron de que se iba a votar a los trabajadores permanentes para constituirlos por los contratos por horas y creo que fue una pérdida para el país y sobre todo por tener estas alternativas de empleo y que pudieran haber ayudado mucho ¿no? Hay que seguir trabajando hay que buscar otras alternativas porque la informalidad no puede ganarle terreno a la formalidad Y bueno o sea discursos ya empiezan a sonar nuevamente yo pensé que era simplemente la conchudez de no querer aceptar una derrota pero luego de pasado algún tiempo ya la consulta fue el 21 de abril hoy estamos día 6 de mayo me doy cuenta que seria la situación que quieren presentar un proyecto en la asamblea o por lo menos están planteando realmente el terreno acuerdo ministerial dice la propia ministra de trabajo pero mira hay muchos intereses definitivamente por llevar adelante esta propuesta porque en la asamblea nacional el partido social cristiano que seguramente tendrá muchos intereses en la contratación por horas en la asamblea este partido político el pcc ya tiene dos propuestas no solo una dos propuestas para implementar esa modalidad laboral aquí tenemos justamente una portada de diario el universo que dice de hoy día que dice asamblea nacional discute dos alternativas legislativas a la contratación laboral por horas tema que fue rechazado en la consulta popular este problema está más completo los proyectos surgieron desde los legisladores johnny terán y vicente tallano de la bancada del partido social cristiano o sea que hay doble línea aquí se trabaja en la asamblea y también en el ministerio de trabajo desde el ministerio exactamente no no le paran bola digamos a los resultados de la consulta popular y volviendo a la ministra ivón núñez muchos se preguntarán a qué intereses responde su gestión y su empeño por insistir en esto del trabajo por horas ¿qué será? recordemos quién es ivón núñez antes de llegar al ministerio de trabajo ella se desempeñó como jueza de la sala especializada de lo laboral además fue docente de la universidad de guayaquil y también abogada en pacífico en cuanto a su preparación ella es abogada y licenciada en ciencias sociales y políticas por la universidad de guayaquil tiene y hablamos de la ministra de trabajo una maestría en negocios internacionales y gestiones de comercio exterior por la universidad de guayaquil además de una maestería en derecho constitucional por la universidad espíritu santo y este dato es bastante interesante porque a su paso por pacífico él cobró una indemnización cercana a los 70 mil dolaritos gracias a un contrato colectivo a ver a ver a ver perdóname ella recibió una indemnización de 70 mil dólares gracias justamente a los derechos laborales que ella ahorita se quiere los quiere comer los quiere desaparecer exactamente eso es lo paradójico que ahora la ministra ya como ministra se opone a los contratos colectivos no me la creo no me la creo aquí tenemos esta nota publicada por radio pichincha hace pocos días que titula como una interrogante ministra Núñez critica los contratos colectivos tras beneficiarse de uno en pacífico de él bárbaro bárbaro a ver pongamos el texto de la noticia ahí está el texto mira ahí estamos leyendo que dice Ivón Núñez cobró 69 mil 217 dólares como indemnización tras trabajar como secretaria de la presidencia de pacífictel entre 2000 y 2002 según consta en documentos de la empresa y de la función judicial Núñez actual ministra de trabajo en pacífictel cobraba un sueldo de 2 mil 459 dólares sin embargo tras dejar la empresa luego de un año y 10 meses los demandó por despido intempestivo y se cogió al contrato colectivo del total de la indemnización que recibió 59 mil dólares fue el monto que correspondió a dicho contrato colectivo mira tú y bueno a su momento el ministerio de trabajo pues se pronunció sobre esto y simplemente aclaró que las indemnizaciones las reciben los trabajadores en este caso Ivón Núñez de acuerdo a las leyes vigentes pero ahora se opone que tenaz usted que tenaz o sea ese dato también nos explica un poco cómo operan con una mente reactiva totalmente luego de haberse aprovechado de un derecho de una lucha sindical y demás lógicamente quizás muchas personas que nos escuchan digo yo los defendería con más ahínco porque me beneficiaron a mí en un momento de un despido intempestivo y cuando llegan al poder son operarios de la lógica más servil al sistema y contraria a los derechos que han sido ganados históricamente por los trabajadores así es y continuando hablando de quién es Ivón Núñez pues una de las primeras acciones como ministra de trabajo fue mantener encuentros con extrabajadores de diario el comercio y empleados también de gama visión en ambos medios de comunicación los trabajadores y extrabajadores denunciaron no haber recibido sus remuneraciones o indemnizaciones por más de un año veamos la imagen de la ministra Núñez aquí está una imagen de la ministra Ivón Núñez con ex trabajadores de diario el comercio y a pesar de que estos encuentros se dieron a fines de noviembre del año pasado hasta la fecha hasta hoy no hay solución a los reclamos tanto de diario el comercio como de gama visiones de cinco meses después nada ha sido solo para la foto esas reuniones y otro aspecto en el que si aparece de relumbrón es la demanda por traición a la patria en contra del expresidente Rafael Correa al que la señora Núñez demandó el pasado once de abril así es aquí tenemos esta noticia se amplificó bastante en los grandes medios de comunicación por ejemplo acá tenemos la nota de vistazo del once de abril que dice el expresidente Rafael Correa fue denunciado por el delito de traición a la patria debido a las declaraciones que emitió sobre la crisis diplomática con México la ministra de trabajo Ivón Núñez fue quien puso la demanda estamos viendo el post Rafael Correa es denunciado por traición a la patria la denuncia la puso Ivón Núñez claro esto fue a propósito de la invasión policial acá en Ecuador a la embajada de México en Quito y que obviamente pues generó el repudio de la comunidad internacional y en ese tiempo el expresidente Rafael Correa apoyaba que el Ecuador sea sancionado internacionalmente de acuerdo a los tratados de legislación internacional entonces ahí pues apareció la ministra de trabajo y le puso una demanda por traición a la patria y lo que se va contra la lógica no solo por su experiencia de vida en este caso hablamos de la ministra Núñez que ya gracias a los derechos sindicales pudo cobrar tremenda inedización sino también a la lógica de lo público porque una ministra tiene que defender a los trabajadores pues las garantías de los trabajadores no irse en contra de las garantías ya dejemos fuera lo político si quieren pero es una persona que insiste en un tema que beneficia a los empresarios no a los trabajadores ya no es ministra de los empresarios es ministra del trabajo y de los trabajadores por supuesto vamos a estar pendientes de cuál es el desenlace de este pretendido trabajo por horas porque la consulta popular se dijo no por parte de la mayoría de los ecuatorianos pero se está insistiendo algo insólito diríamos es absolutamente insólito y es el respeto a la voluntad popular y este juego que si hemos sido víctimas sabíamos que la consulta no servía pues ahora encima nos lo demuestran con sus acciones políticas doblemente que no servía así es bueno se nos acabó el tiempo queridos amigos nos vamos nos vamos gracias hasta mañana con todos cuídense mucho chau chau